Y no tiene sitio para seguir latiendo por ti. ¡No hay! No uses esa expresión, y menos delante de mí. ¡Es que has perdido la cabeza! Eso es, mamá, me he vuelto loco. Y tú tienes la culpa. ¿Pero qué te pasa? ¡Estás... Mira, mamá, no hay ni una sola cosa, ¿me oyes? ¡No me dices! No hay ni una sola cosa que pueda decir que estoy en esta casa. Ayer secuestraste mis libros. Pues sí. Devolví esa asquerosa novela a la biblioteca. ¿Asquerosa novela? El amante de la indichada. Mira, mira, yo no soy quien para controlar esos libros y escriben mentes perversas. Pero no voy a permitir que metas esa basura en mi casa. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿A quién va con la alquiler? Estamos en el Diablo Bellas Artes con Silvia Marzó, que presenta la obra El Zoo de Cristal. Silvia, ¿cómo definirías este personaje a Amanda? Bueno, pues es una mujer luchadora, muy dominante, que ha tenido que forjarse una forma de vida a prueba de bomba, porque ha tenido que sacar adelante a dos hijos pequeños en una sociedad, años 30, en plena depresión norteamericana, con muchas dificultades. Pero ella pertenece a una clase social muy alta, en su juventud fue rica, una heredera sureña de los Estados Unidos, tipo Escarlata O'Hara, y todo eso lo perdió. Entonces vive también enferma de nostalgia. Y todos esos matices encontrados hacen que tenga un carácter muy variable y muy contradictorio. Y al mismo tiempo puede estar muy, no sé, estar muy emocionada y al cabo de un segundo tener un ataque de ira. Entonces es un personaje complicado. ¿Y cómo te has preparado este personaje tan complejo? Me ha ayudado mucho Francisco Vidal, el director, porque es un personaje que es difícil de entender así a priori. Tiene muchos matices encontrados y te vuelves un poco loca. Pero poquito a poco. Me ha costado... Se te pega un poquito el personaje, ¿no? Sí, no, es que es neurótica. Ella es neurótica, entonces, claro, inevitablemente tú te vuelves medio neurótica para poderlo hacer. Claro. Tiene esa dificultad. Pero Tennessee Williams era un genio, entonces estaba describiendo a su madre. Es que ese personaje existía. Su madre era neurótica y tenía esos... esos altibajos y ese problema, ¿no? Con la obsesión y la sobreprotección hacia sus hijos. Y, bueno, ¿has tenido oportunidad de leer esta obra antes del papel o la conocías? Sí, claro. Todos los estudiantes de interpretación en algún momento de su vida han hecho uno de los personajes de Tennessee Williams. Porque tienen unos momentos que son muy buenos para estudiar, para buscar los subtextos, para buscar lo que ocultan. Son personajes que tienen mucha enjundia. Entonces, hay autores como Ibsen, Tennessee Williams, Lorca, Chekhov, que se estudian constantemente en las escuelas. Y, bueno, me he leído también que es la obra más sincera de Tennessee Williams, quizás, por ese punto autobiográfico. ¿A ti qué te parece? Sí, la verdad es que tuvo que ser muy valiente en su época para mostrar qué pasaba en su familia para que él tuviera que tomar esa decisión que tomó y que cuenta en la obra y que no voy a desvelar. Una decisión, además, importante para la cultura del mundo, universal. Pero algo muy grave estaba pasando. No solamente en la sociedad norteamericana con la crisis del 29 y el crack de Nueva York, sino con la caída del sueño americano, con la falta de expectativas. En fin, un poco lo que está pasando ahora en España. Así que no estamos tan lejos. Es una obra con la que puedes reflexionar sobre la situación actual también. Habéis estado ya antes en el de Cernan Gómez y ahora vuelve a irse a la teatro de la Cácerca. ¿Ha cambiado algo el texto o el montaje respecto a lo que hiciste hace unos meses? No, no, no. Es el mismo montaje. Este teatro es más pequeño, es más acogedor, es más íntimo. Entonces creo que va a ser distinta la manera de interpretar de los personajes, de los actores. Pero es el mismo montaje. ¿Es eso hasta el día 26 de julio? Sí. ¿Tenéis previsto algún tipo de prórroga si fuera muy bien? No podemos porque se casa mi hijo Tom. Y entonces está preparada la boda y no podemos quedarnos. Pero bueno, ya tenemos gira, tenemos un montón de gira por toda España. Así que hasta el mes de enero o febrero del año que viene estaremos haciendo bolos. ¿Y qué le dirías a nuestros lectores para que vengan a ver la obra? Que se van a reír, que se van a emocionar, que van a encontrar momentos de su propia vida y sueños que a lo mejor tienen o han tenido y por los que hay que luchar y no desistir. Entonces creo que es una obra recomendable porque emocionalmente te conecta con la sociedad y contigo mismo. ¿Has trabajado también en la película Solo Química? Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre este trabajo? Bueno, mi personaje es muy pequeñito, es anecdótico, pero es muy divertido. Me encantó rodar porque Alfonso Albacete me encanta como director. Es una comedia romántica, pero en clave de humor. Porque a mí las comedias románticas no me suelen gustar, pero esta es muy petarda. Le ha salido muy divertida, muy gamberra. Entonces Ana Carlota Fernández está divertidísima, es adorable. Alejo Sauras, todos los actores están maravillosos. Entonces va a ser una gozada. Y además en verano, que es cuando apetece ir a verla, va a ser un bombazo, estoy segura. Y además de la obra y esta película que está por estrenar, ¿tienes algún otro proyecto así cercano que nos quieran destacar? No, no. Simplemente ya preparando lo siguiente, pero que no puedo desvelar. Y nada, viviendo la vida que ya es suficiente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Silvia. Adiós. 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 Adiós.